Se agrava. Les comentaba Juan Carlos que las causas que dieron lugar al apagón del jueves 7 de abril 2011 En todo el país. En todo el país. Están activas, están allí, no están desmontadas. Dicho de otra forma, tan pronto regresemos de Semana Santa, de nuevo Caracas se va a ver en una situación de vulnerabilidad como quiera que la demanda va a ser creciente y la oferta eléctrica, valga decir los megavatios, tacoa y barcazas y esta nueva planta que se está construyendo en Valles del Tú y el sitio no estarán a tiempo para honrar el crecimiento de la demanda. Es decir, no habrá oferta, vamos a tener un déficit de potencia eléctrica considerable, de manera que la batalla de Caracas está en una situación incierta. Llamamos batalla de Caracas esto que se nos ha dicho, de que Caracas debe ser protegida políticamente, como quiera que el interior sí puede ser sacrificado. Bueno, y es la queja que había incluso ese día del apagón. La gente preguntaba por qué, porque una vez que se produjo el apagón se anunciaban racionamientos de 7 a 10 de la noche que iban a ser repentinos porque no había tiempo de controlarlos, pero en Caracas no iba a pasar absolutamente nada, de hecho no fue así. Decepcionante va a ocurrir. Ahora, ¿qué percepción tienes? Y en este caso, Aixia nos puede dar algunos detalles, pero ¿qué percepción tienes, Víctor, sobre lo que piensa la gente del interior? Nosotros recibimos en forma permanente quejas, a través del Twitter, el correo electrónico y demás, telefónicas. La gente piensa que Caracas se privilegia políticamente, ¿es así? Es así, ciertamente. ¿Cuál es la razón estratégica? Estratégica, bueno, es el asiento de los poderes nacionales, son 15 mil más edificios y todo esto significa... Reverbera más Caracas, el impacto mucho mayor. Los combustores, bombas, el transporte masivo electrificado, los semáforos, etc. Es decir, las probabilidades de conmoción social son más altas en Caracas que en el interior. De hecho, el interior está castigado tiempo, hace años. Los Andes en particular, Oriente, es bien conocido. Así que Caracas ciertamente está privilegiada. Sin destino. Quería hablar con Carlos Ugarte precisamente de este tema porque señalaba las causas por las cuales ocurrió este apagón están latentes. En ese momento las causas no quedaron claras. Se habló de un incendio, que era la causa principal de ese incidente. ¿Esa fue la causa real? Porque se dice que están latentes y que cualquier incendio se puede ocurrir o que esa no fue la causa de lo que ocurrió. No, ciertamente un incendio, cañicultores en alguna línea en Yaracuy, debajo de una línea en Yaracuy, no es en sí misma una causa. Lo que revela es carencias de mantenimiento en los corredores donde van las líneas. Esa no es la causa. La causa es que no existe hoy oferta suficiente, una oferta que está en 16.000 megavatios, generosamente, y ya sobrepasa los 16.000 megavatios. Es decir, tenemos que sacrificar aún más la demanda incremental. Visto que ya hemos sacrificado casi 4.000 megavatios en el pasado, han sido estrangulados. Valga decir, industrias de Guayana, empresas medianas y pequeñas que han cerrado, el comercio y la industria coaccionados, y los servicios residenciales coaccionados, como somos derrochadores últimamente. Ese es otro tema que vamos a hablar también con Aixa, sobre el tema del derroche. Juan Carlos, ¿qué está sucediendo entonces? Las causas están latentes. ¿Un apagón como el que sufrimos el 7 pudiera ocurrir en cualquier momento? Fíjate, el apagón que hubo, que se suscitó el pasado 7 de abril, fue producto de un incendio, recalentamiento de la vía, y bueno, se cayó. ¿Se descarta entonces de esta forma el saboteo que se manejó en algún momento? Bueno, no se ha descartado por parte del Estado. Yo no lo puedo descartar, porque no tengo los mecanismos de investigación. O sea, yo tengo que suscribirme a lo que diga, a lo que diga, bueno, es que esta es parte, pudiera hacerlo. O sea, no se descarta, porque ya se han producido saboteos en el sector eléctrico, para tomarlo como bandera. Se ha dicho, se quiere tomar como bandera lo que es el tema eléctrico para usarlo políticamente y golpear al gobierno. O sea, no se descarta. Pero partamos del hecho de que hubo un incendio, no se sabe cuáles fueron los causos, pero un incendio que provocó esa falla, esa falla eléctrica. De manera pues que eso es algo fortuito que no es previsible, ¿no? Un incendio. Ahora, fíjate. Pero aparte de la pagón, pues hay una serie de problemas desde hace años. Bueno, exacto. Es que problemas no... O sea, nosotros no podemos ocultar los problemas. Hay problemas que se están solventando, se está haciendo una gran inversión, ¿ok? No es nada más en la parte de generación, sino es también en la parte de distribución y transmisión. Yo creo que es importante porque, bueno, hay fallas en ese sentido, en la distribución y transmisión. Y hay que solventarla. Y se está trabajando. Y por eso también es parte de lo que ha explicado el gobierno de que se va a hacer un racionamiento no porque tengamos déficit, sino porque eso obedece también a un programa preventivo de mantenimiento para que no se susciten las fallas en el futuro.